A principios de esta semana inició el primer semestre de 2018 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, el cual comenzó con paralización de docencia por parte de los docentes convocada por FAPRO UAS. El presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos del Recinto San Francisco de Macorís, Joel Martínez, reitera su desacuerdo con el paro, el cual califica de improcedente. Mira, nosotros tenemos la misma postura de rechazo al paro de docencia que mantienen los profesores, para el día de hoy hemos convocado a las 10 de la mañana a una reunión con todos los presidentes de sus acciones para tomar decisiones ya ante este paro que lleva una semana. Seguimos repitiendo que es un paro que no procede, que es inconsecuente debido a que más de 200.000 estudiantes en este momento estamos fuera de las aulas y que esto simplemente favorece a los sectores privados. Nosotros queremos que se reinicie la docencia. A pesar de que Martínez dijo que algunos profesores han ido a la Casa de Estudios Superiores a impartir docencia, la presidenta de la Asociación de Profesores, Judith Martínez, difiere al asegurar que el paro está siendo respetado por los docentes. El paro se cumple en más de un 95% en todo el país. Como tú muy bien señalas, hay profesores que sí están orientando a sus alumnos, porque nuestros alumnos merecen respeto y lo estamos llevando a las aulas y explicándoles por qué la lucha justa por nuestras reivindicaciones y por qué las aulas y la universidad están en condiciones de recibirles. Para NTN, Joanny Cordero.